Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el capítulo de hoy les vamos a presentar las diferentes cartas de las clases planta de Axis Infinity. Ya en este caso, antes de comenzar con el video como tal, le quiero agradecer a todos los suscriptores del canal. Como pueden ver, ya somos 1880 personas en la comunidad. Entro en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Telegram, Discord, por Instagram, por Twitter, estamos en varias redes sociales. Así que muchas gracias a todos, espero que puedan seguir participando todos los que aún no están en nuestra comunidad. Se vayan integrando poco a poco para que vayamos creciendo. Actualmente, lo que más nos ha convocado es Axis Infinity por todo el boom que ha tenido estas últimas semanas, así que vamos a continuar con esto. Ya así que en este caso, les vamos a mostrar, aquí estamos en la página Axis World. Y aquí en este caso podemos hacer diferentes filtros. Y aquí podemos encontrarnos con la sección del explorador de cartas. Yo de todas maneras se los voy a dejar en la descripción del video, en caso de que ustedes lo quieran analizar por su cuenta. Y en este caso les voy a hacer un video por cada una de las clases para ir explicándoles cómo funcionan las cartas de cada uno de los personajes. Que hay que tener en cuenta a veces en cada una de las cartas y diferentes cosas. De todas maneras son muchas cartas, vamos a intentar ir lo más rápido posible. Y les recuerdo que como en este caso son seis diferentes clases, ¿cierto? En el dentro del juego. Y tenemos, como ya muchos saben, aquí les voy a mostrar, tenemos bastantes juegos en espera. Como pueden ver aquí, miren, tenemos bastantes juegos en espera. Así que por cada uno de los videos de las clases vamos a hacer un sorteo para una de las becas. Así que cuando, miren, tenemos acuáticos, bestias, plantas, birds, bugs y reptiles. Una vez que hagamos todo, vamos a sortear una cuenta por cada una de estas clases. Y vamos a tener seis ganadores. En el video de hoy vamos a comenzar por las partes de planta. Vamos a recargar la página. Está un poco lento. Y vamos a ver ahora si es que nos permite. Ahora sí, a medida que vamos bajando y aquí ya nos permite las cartas solamente de planta, ¿cierto? Aquí podemos hacer varios filtros más. En este caso, un filtro bastante interesante es partir por partes. Podemos ir por la cola, la espalda, la boca o el cuerno. En este caso, miren, vamos a ir mostrándoles primero la cola. En este caso tenemos Carrot Hammer, que es bastante buena carta. De las más comunes que se van a poder encontrar quizás en la cola de los plantas. En este caso, cuando nos rompen el escudo, vamos a recibir una energía. Ya que es bastante bueno generar una energía con nuestro tanque. También tenemos aquí Cataryslap, donde vamos a robar una carta cuando nos golpee una bestia, un bug o un meca. Ya, solamente cuando nos peguen una de esas tres cartas, vamos a recibir una carta. Ya vamos a robarla, básicamente. Tenemos Leak Leak, que esta es una carta bastante interesante. Que nos dice que cuando nos golpeen a nosotros, vamos a deshabilitar todas las cartas de rango del oponente. La persona que nos golpea, o el Axie que nos golpea, ¿cierto? A nuestro tanque, va a bloquearse todas sus cartas de rango, que es bastante interesante. Aquí tenemos el Jam, que es Gas Unleach, que en este caso va a aplicarle Poison a todos los personajes que le peguen. Ya, imaginemos, nos pega una bestia, somos el tanque, nos pega una bestia, tres veces, y la bestia va a quedar con tres venenos. Eso se van a significar seis daños. Ya, y además que, no solamente, básicamente, el Axie se envenena a sí mismo, se crea como una fortaleza. Cada vez que nos pegan, envenenamos al oponente, y además podemos atacar, y también vamos a envenenar. Así que si es que nos pegan tres veces, y luego nosotros le pegamos al enemigo, el enemigo tendría cuatro venenos, y eso equivaldría a ocho de daño por cada una de las cartas siguientes que se juegue. Mucho, mucho daño extra. Tienen que tener en cuenta el veneno, porque puede cambiar muchas veces las partidas. Acá tenemos Aqua Deflect, que en este caso nos dice que el objetivo no puede ser alcanzado por ataques de cartas acuáticas. Ya, mientras tenga compañeros de equipos, no le pueden dar los daños de acuáticos. Lo cual está bastante bueno para proteger a nuestro tanque, aunque pueden haber cartas mejores. Aquí tenemos Spicy Surprise, que es esta muy buena carta, que deshabilita todas las cartas de la boca del oponente. Ya, aquí en este caso es una parte de cola, que deshabilita la boca. Ya, aquí ya tenemos con esto, les mostramos todas las cartas de la cola de las plantas, y ahora vamos a ir con la espalda. Como pueden ver son bastantes cartas, pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Acá tenemos Turnip Rocket. Más que nada lo hago para que todos puedan saber contra qué se enfrentan. A veces como están en inglés no saben bien qué significan cada una de las cartas, o cómo funcionan en cada una de las jugadas. Entonces aquí tenemos Turnip Rocket, y aquí nos dice que cuando se combina esta carta con otras dos cartas, vamos a atacar inmediatamente al ave enemigo. Solamente al ave. Ya si es que el enemigo no tiene ave, esta carta no va a tener ninguna función extra. Solamente va a tener su armadura y su daño. Acá tenemos Shroom Grace, la cual nos va a recuperar 120 de vida. No sé nada más. También nos da 40 de armadura, pero eso también lo pueden ir viendo ustedes, ¿cierto? Acá tenemos Cleanse Sent, que esta básicamente nos va a quitar todos los debuffs. Si es que nos tiran miedo, si es que nos tiran stun, si es que nos tiran diferentes cartas, nosotros las vamos a poder sacar. Todos esos estados negativos, que ya les hicimos un video con los buffs y los debuffs, y algunos estados negativos los vamos a poder quitar con Cleanse Sent. También tenemos Aqua Stock, que aquí nos dice que vamos a ganar una energía cuando este Axie sea golpeado por una carta acuática. En la cola, no nos podían pegar los acuáticos, aquí nos dan energía. Adicionalmente tenemos Refresh, que en este caso vamos a remover todos los debuffs de nuestros compañeros. Pero que estén directamente al frente en la misma columna, en la misma línea. Que estén justo al frente, no puede estar en la casilla de al lado, tiene que estar junto al frente de nosotros. Y finalmente tenemos October Threat, que es una de las cartas más populares probablemente en la espalda. Que es la Calabaza, que en este caso nos dice que si es que no nos rompen el escudo, vamos a robar una carta. Como esta carta nos da 115 de escudo, hay muchas veces, o hay muchas partidas donde nos da esa carta extra, que es bastante interesante. Entonces aquí tenemos las mejores probablemente, desde mi perspectiva, cierto siempre. Tenemos October Threat y también tenemos el Shroom Grace. Porque estas otras tres puede que sean interesantes, pero para mí no lo suficiente. Lo ideal es que puedan conseguir October Threat o Shroom Grace. En este caso ahora vamos a seguir por la boca. Y aquí simplemente tenemos cuatro diferentes partes. Tenemos Vegetal Bite, en este caso esta probablemente es la más popular de todas las cartas de boca de la planta. Que en este caso le vamos a robar una energía al oponente cuando la combinamos con otra carta. Ya, si es que jugamos dos cartas en el mismo turno, vamos a robarle una energía al oponente. Siempre y cuando tenga energías, cierto. Si es que el oponente no tiene energías, no tenemos que robarle. Ya, esa parte es un poco lógica, pero lo tienen que tener también súper en cuenta. También tenemos Drain Bite, en este caso nos vamos a curar, vamos a recuperar la vida. Igual al daño que inflinjamos con esta carta. Si pegamos 55, nos vamos a curar 55. Si es que tenemos algún bonus de daño, vamos a recuperarnos más y así. Acá tenemos Vegetal Diet, que en este caso vamos a recuperar a este Axie por el daño que inflige solamente a las cartas plantas. Esta se recupera un poco más, pero solamente con las cartas de plantas. Esta Drain Bite es a cualquier carta que le pegue, ya esa es como la diferencia. Esta da un poco más de armadura y tiene más daño, pero tiene ese detallito, cierto. Acá tenemos la última carta de la boca, que es Forest Spirit, que en este caso nos dice que va a recuperar a los compañeros que están frente a nosotros con 190 de vida. Ya, recuerden, no se cura a sí mismo, sino que va a recuperar a los compañeros que están justo al frente. Tienen que tenerlo súper en cuenta para no desperdiciar uno de sus ataques. Ahora ya vamos a ir con la última de las piezas del Axie, de los últimos poderes que se utilizan, cierto. En este caso el Cuerno. Y aquí tenemos otras diferentes cartas. Ups, perdón. Aquí en la boca, la mejor carta, o las dos mejores, probablemente como tenemos cuatro, son Vegetal Bite y son Drain Bite. Esta necesitamos solamente contra un planta, y eso es muy complejo, sinceramente. Para una partida a largo plazo puede ser mejor Drain Bite. Y también tenemos Forest Spirit, pero como solamente cura a los personajes de adelante, a mí en lo personal no me gusta mucho. Así que si es que ustedes están eligiendo alguna carta, les recomendaría o Vegetal Bite o Drain Bite. En este caso, ahora con la última sección, que sería el Cuerno, tenemos Bambuclán. En este caso vamos a realizar un 20% más de daño a nuestro enemigo cuando la combinamos con otra carta planta. Con cualquier otra carta planta que tengamos en nuestras cartas, la combinamos y vamos a pegar un 20% más, que está bastante bueno. Tenemos Wooden Staff, la cual va a pegar un 120% más si es que nos rompen el escudo. Recuerden que teníamos una carta que nos daba una carta, si es que no nos rompían el escudo, esta carta nos da más daño si es que nos rompen el escudo. Había otro que nos daba una energía si es que nos rompen el escudo, entonces hay diferentes cosas que se pueden realizar. Acá tenemos Healing Aroma, que en este caso nos cura 120 de HP. También teníamos una carta, si no me equivoco, en la espalda que también nos curaba 120 de HP. Son exactamente iguales, solo que en diferentes secciones del cuerpo. Acá tenemos Sweet Party, que en este caso es una carta que nos pide 2 de energía, tienen que tenerlo sumamente en cuenta. Pero lo que sí tiene de bueno es que va a recuperar por 270 de HP a los compañeros de equipo que tengamos justo al frente. Si es que no hay nadie al frente, la ventaja que tiene esta carta es que nos va a recuperar a nosotros mismos. No es como la carta anterior que vimos, que solamente recuperado a los personajes que estaban adelante, esta carta va a poder recuperarte a ti mismo como Axie y también a los personajes que están adelante. No ambos al mismo tiempo, hay que tener super en cuenta eso. Pero si es que no nos queda ningún compañero vivo, nos vamos a poder recuperar. Aquí tenemos Prickly Trap. En este caso vamos a pegar un 120% de daño más si es que este Axie ataca último. Ya esta es bastante interesante, es de las más interesantes probablemente. Y aquí también tenemos Watermelon de Seed Bullet, donde vamos a hacer un target al enemigo más rápido. Vamos a atacar directamente al objetivo más rápido. Un Focus se puede analizar de diferentes maneras, sinceramente. Las mejores cartas del Cuerno, desde mi punto de vista, recuerden, siempre desde mi punto de vista. Acá tenemos bastantes buenas cartas. Si es que vamos a jugar con una planta pura, Seed Bullet queda descartada porque el resto de las cartas no van a ser para hacer tanto daño. Prickly Trap es una muy buena oportunidad ya que nuestras plantas esperamos que sean lo más lentas posible, ¿cierto? Y así podríamos atacar últimos y tener este 120% de daño adicional, que nos vendría muy bien. Sweet Party también es una muy buena carta, pero es muy condicional por el problema que tiene, que son dos energías. Ya, entonces ese es un detalle. Healing Aroma también es muy bueno porque te recupera 120. Wooden Staff, esa sí que me gusta un poco más porque vamos a hacer más daño cuando nos rompan el escudo. Y aquí tenemos finalmente Bamboo Clan, que esta sinceramente es buena, pero no la recomendaría tanto. Así que para mí las tres mejores de estas cartas serían Wooden Staff, Healing Aroma y Prickly Trap, ya, dependiendo con qué otras cartas las estén combinando. Tienen que tenerlo súper en cuenta. Si es que estuvieran buscando alguna planta soporte que estuviera resistiendo un poco más, podrían combinar con Sweet Party. Pero además tengan en cuenta, recuerden también, que no es necesario que sus Axis sean puros, ya. Pueden tener Axis con cartas de Bug, de planta, de reptil, etcétera, etcétera. Entonces pueden ir haciendo una combinación con las cartas que ustedes desean, siempre respetando una cola, una espalda, una boca y un cuerno. Ya con esto van a poder hacer bastantes cosas bastante interesantes e ir consiguiendo unos resultados súper, súper buenos. Ya por el día de hoy no hay mucho más que mostrarles por este video. Recuerden, vamos a hacer una serie de videos mostrándoles las cartas de cada uno de los personajes. Y una vez que terminemos con esta serie de videos, les vamos a ir mostrando algunas partidas, mostrándoles ya algunas cartas, ya. Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy. Gracias a todos los que están participando de la comunidad, estamos creciendo y nos estamos ayudando entre todos. Estos últimos dos días han sido un poco difíciles, ya que el server está un poco caído. Pero aún así estamos todos juntos trabajando para conseguir muy buenos resultados. Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy y se despide Digital Money.